Más que todo, siempre digo que estamos en la época del año donde el clima justamente no ayuda con todos estos temas. Bueno, justamente en la época del verano es donde uno tiene que tener más cuidados con respecto a lo que tiene que ver con la conservación. O sea, tratar de que los alimentos tengan que estar sí o sí, aquellos que deben ir en frío, ¿no? No dejarlos expuestos ni en partes que, bueno, pueden estar expuestos a temperaturas muy altas. Así que, bueno, esa sería una de las principales cosas. Exacto. Y luego tener en cuenta, ¿no? Todo lo que, bueno, hay ciertas claves que uno le llama, como por ejemplo, a la hora de ir a comprar a un comercio o a alguien, tener la seguridad de que se han usado tanto las materias primas como el agua que sean aptos, ¿no? Bueno, esa es una de las partes. Por otro lado, como dije antes, mantener aquellos alimentos que sí o sí tienen que estar en frío, que no estén, por ejemplo, mucha gente por ahí para que se vea o algo se exhiben, se exhiben por ejemplo en un mostrador sin frío y, bueno, ahí podemos tener algún riesgo de que ese alimento corte su cadena de frío y, bueno, podemos tener algún tipo de inconveniente al consumirlo. Así que, bueno, eso por un lado, después todo lo que tiene que ver con el consumo de agua apta, ¿no? Que sea agua potable y, bueno, justamente por lo que pasa por este tema de la pandemia, este año, digamos, gracias a todo esto, lo que sí o sí no va a faltar nunca es el tema del lavado de manos y, por otro lado, es la desinfección. Bueno, uno con todo este tema del virus está continuamente con el, bueno, el uso del tapabocas, el alcohol en gel, así que, bueno, por ese lado, digamos que es como un beneficio para todo el tema. Un buen hábito que podemos utilizar para las dos cosas, digamos. Exacto, sí, sí. Bien, en cuanto a esto del uso del frío, a veces acostumbramos a sacar de la heladera con anticipación algunos productos para cocinar, para elaborar en el hogar. Bueno, esto en esta época hay que evitarlo, ¿no? Claro. Como se dicen siempre en los cursos que se dan de buenas prácticas, que, por ejemplo, en el tema de la descongelación, que sea en el menor tiempo. Por ejemplo, si uno saca una porción de carne o algo que quiera comer, que no lo deje fuera, simplemente que lo ponga, por ejemplo, con tiempo en la parte inferior, pero dentro de la heladera. Exacto. Esa sería una de las cosas. Y bueno, luego, todo lo que tiene que ver con la contaminación misma, ¿no? Por ahí que no se mezclen los alimentos que son crudos, que los que ya están listos para ser consumidos, que sería también una de las claves en lo que se le llama contaminación cruzada. Y bueno, también, sí o sí que se fije en todo lo que tiene que ver con la fecha de vencimiento, las cocciones completas, en lo que es, por ejemplo, las carnes de vaca, de pollo, ¿no? Exactamente. Dentro de la heladera, Evangelina, ¿hay alguna ubicación en particular, teniendo en cuenta, digamos, el frío que va a tener cada uno de los alimentos? Sí, mirá, por ejemplo, se usa siempre, digamos, los cestantes, los principales para todo lo que es carne, platos ya que tienen los alimentos listos para ser consumidos. Y lo que se pide siempre es justamente para que no pase esto, como yo les dije antes de la contaminación, es cubrir, digamos, los alimentos, ponerlos en un recipiente, en un táper, cubiertos, por un fin. Exacto. Viendo las vacaciones, uno trata de que no se corte esa cadena del frío en los alimentos, pero muchas personas, bueno, van a pasear o llevan sus propios alimentos elaborados en su casa o lo compran en algún lugar. ¿Es recomendable, a lo mejor, mantener ese frío en una conservadora? ¿Qué consejo le podemos dar? Sí, claro, sobre todo los que son de más riesgo, como todo lo que es la línea de los lácteos, tanto la leche, el yogur, también los de alto riesgo como son los alimentos hechos con huevo crudo, por ejemplo, las mayonesas, también lo que son los fiambres, que bueno, justamente, como les digo, estos son de alto riesgo y es donde uno más tiene que tener ese cuidado que al transportarlo continúen teniendo frío. Por ejemplo, no podemos llevar una porción de sándwiches donde le vamos a poner, digamos, un trozo de fiambres igual o con mayonesa, por ejemplo, en algo que no esté, en un recipiente que no esté con frío. Así que bueno, y sobre todo, en lo que son estos meses, aumentar el consumo de agua. Exactamente. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden producirse si no tenemos en cuenta estos consejos y por ahí, bueno, consumimos cualquier cosa? Sí, lo más común que se puede dar es alguna bacteria o algún virus que podamos justamente consumirlo con el alimento. Lo más leve puede ser una intoxicación y después, bueno, ya vienen otro tipo de enfermedades que justamente son transmitidas por alimento que, bueno, pueden llegar a tener trastornos, digamos, más graves. En el caso de los comercios, que también tienen que tener en cuenta estos consejos. Hace un ratito hablábamos de no exponer los productos para que se corte esa cadena de frío. ¿Hay algún otro consejo para darle a lo que son comercios que elaboran alimentos? Sí, en cuanto, bueno, a los comercios, por ejemplo, estos que se manejan con la elaboración, por ejemplo, las casas donde hacen comidas y todo, mantener, digamos, las materias primas el menor tiempo posible fuera del frío. Aquellos que hacen sándwiches, bueno, vamos a tener que sacar, digamos, los elementos para elaborarlos en el menor tiempo posible para que estén fuera del frío. Eso por un lado, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta el uso de lo que son cofias, la desinfección de todo, bueno, principalmente de las manos, de los utensilios, de las superficies, de, bueno, todo lo que uno use, desde ya sea un bol, una fuente y todo lo que sea, su tencillo para hacer ese alimento. Asal es un organismo que controla, ¿no?, todas estas cuestiones. Claro, sí, sí, sí. Digamos, desde hace varios años que funciona, desde el año 2009, así que justamente se encarga. No tanto yo le digo el tema, bueno, es el control en el modo de asesoramiento, de capacitación, ¿no? Porque hay gente que por ahí lo hace, digamos, o piensa que está haciendo algo bien y después, bueno, cuando nos cuenta o algo nos damos cuenta que quizás por falta de conocimiento, ¿no? No puede ser que haga algo mal o que pueda tener un riesgo. Exacto. Para finalizar, no quiero dejar esta pregunta. Esta pandemia trajo aparejado también muchas personas que, teniendo en cuenta la necesidad en lo laboral, han comenzado a hacer productos en su casa, alimentos en su casa, a venderlo a través de las redes. O sea, en particular, por ahí se dificulta el control en estos casos, ¿no? Exactamente, sí. Se ha visto que creció muchísimo todo lo que es el número de gente que hace cosas en su propia casa. Yo siempre digo que, bueno, cuando uno hace un alimento, los cuidados que debe tener, cuando los hace por otro, digamos, y para otro, la responsabilidad es mucho más grande. Así que, bueno, para la gente que haga cosas en su casa, ¿no? También, que, digamos, cuide qué tipo de materias primas usa, que también lo haga, digamos, con limpieza, desinfectando todo. Y, bueno, también conservando los alimentos que deben ir en frío, bueno, en las temperaturas que debe ser. ¡Gracias!